En esta ocasión vamos a abrir otro paquete de Amazon Sonic Mania Plus O Plus O Plus Como se pronuncie El punto es que yo soy un gran fan de Sonic Y cuando dijeron que iban a hacer física la versión de Sonic Mania Porque normalmente este videojuego salió tan solo digital Para las consolas Play 4, Xbox One y Switch Y creo que también para PC Cuando dijeron que lo iban a hacer físico Yo dije tengo que comprarlo Soy fan de Sonic, tengo que comprarlo Ahora, últimamente he comprado juegos en Amazon Y me ha resultado muy bien Muy barato Llegan a tiempo Con ofertas a cada rato Y este juego en particular en Estados Unidos Cuesta 30 dólares Más tax o impuestos Que serían unos 33 dólares Y equivalente a pesos serían unos 600 pesos aproximadamente Está el precio hasta creo que un poco más barato Porque creo que me costó 570 Así que es impresionante Sobre todo porque es importado Por lo menos ahí en Amazon Dice Así que abramos y veamos qué tal Creo que debería de invertir en unas tijeras ¡Wow! ¡Wow! La verdad está impresionante Está súper barato Y está bien bonito Dice que incluye un libro de arte Y una portada reversible De Sega Genesis ¿Cómo es posible que puede estar tan barato? Está genial Y el juego me encantó Cuando lo compré versión ¿Versión cómo se llama? Versión digital Así que se los recomiendo Vamos a abrirlo Para ver qué tal Aquí tengo Mis tijeras del preescolar Creo que son marca barrilito Para los que son de México Sabrán a lo que me refiero Estoy impresionado porque Juegos que son AAA Por ejemplo Zelda Breath of the Wild Y el Mario Odyssey Que son juegos Que se supone Que deberían de De darle más empeño Porque es la carta De presentación de la consola Cuestan 60 dólares Y simplemente tienen Una cobertura normal A este se le nota el cariño Que le han puesto En hacerlo Huele a Huele a estampitas De las que coleccionaba De Dragon Ball Cuando era niño En los 90's Ah mira Este es el juego normal Y adentro pues Tienen el cassette Supongo Con la tarjeta Libro de arte Wow Está Está hermoso No puedo creer Lo barato Que está A comparación A otros juegos Estoy encantado Yo estoy encantado Normalmente Yo soy muy tacaño Para comprar cosas nuevas Es por eso El nombre del canal Pero cuando veo ofertas Tan buenas como esta Creo que En verdad vale la pena Así que Se los recomiendo Les voy a dejar El link del juego En la descripción Del video Por si quieren Echarle un vistazo La verdad El equipo que hizo este juego Ama a la serie Y le hizo Un muy buen tributo Con este juego nuevo De Sonic Mania Y con esta versión plus Entonces Muchas gracias Nos vemos en otro video De Tacaño y Miro Hasta luego Bye